El Mono El Mono El Mono Fausto Farfán, representante de Cusco. ¡Vamos, Pautito! Puebla, preámbulos. Puebla, preámbulos. Técnico, búsqueda, salto, el piso, el piso, el piso, el piso, el piso, el piso. Ya, no, ya. Tengo la prenda, búsqueda, 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 búsqueda. Si, ya, es algo, es algo. ¡Suscríbete! 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 Martínez Martínez ¡Viene! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, colorado! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me abro mucho! ¡Que rico! ¡700Z lo quieres! La rapadita, la rapadita Yante tierra Yante tierra, ¿no? ¡Vamos, Lucho! ¡Alaiza! 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 ¡Toma! ¡Alaiza! 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 ¡Suscríbete! ¡Silva! ¡Bien! ¡Álvaro! ¡Fue en Álvaro! ¡Lanza! ¡Yohan lanza! ¡Vamos, Johan! Quispe 608 Quispe 608 ¡7, 3, 1! ¡Woohoo! 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 ¡7, 10! ¡Listo, matos! Bueno... ... ... ... ¡Gánac! ¡Gracias! 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 ¡Super 65! ¿Se lo va a pasar? ¿Se lo va a pasar? ¡Se lo va a pasar! ¡Marmanío! ¡Buenvenido! ¡Marcelo! ¡Buenas! 1, 2, 3, 4 ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Buenas! 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 Carlos Langones Bien muchachos, bien Corre, corre Avísale que hay 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1 Dios Informationen Sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo creo. Sí, yo sí, yo sí. Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Sí, yo 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 sí. ¡Gracias! ¡Gracias!